Con éxito se presentó Roberto Tapia en A Revivo Bar de la ciudad de Brunsville, Texas y quien cortó el listón fue su compadre Rafael Amaya Estos dos famosos se han estado presentando por Estados Unidos con el tour titulado Los Compadres y sobre la amistad que tienen ellos dos, esto fue lo que dijo Tapia Amigos, ¿qué tal? Yo me encuentro en A Revivo Bar y acaba de bajar del escenario nada más y nada menos que el señorón Roberto Tapia, ¿cómo está? Pues muy contento, la verdad me la pasé muy bien Estuvimos aquí en la reinauguración y bueno, tratando de que la gente se la pasara bien y creo que hicimos el trabajo cometido ¿Con esta presentación finaliza su gira con Rafael Amaya o continúan trabajando? Fíjate que esta fue la que inició el tour y esta fue la con la que terminamos porque mi compadre ya empezó a grabar un nuevo proyecto que hace una semana más o menos lo anunció que es el proyecto con Telemundo de Malverde, donde hace un personaje muy importante entonces pues esa era la finalidad, regresarlo a las pantallas y pues bendito Dios ya mi compadre se reincorpora a su jale y pues nosotros seguimos con nuestra gira ¿Cuántos años de amistad tienes con Rafa Amaya? Desde el 2012 lo conocí a mi compadre y yo, donde tuve la primera participación del Señor de los Cielos cuando yo estaba grabando La Voz Kids en Florida y en lo que fue Miami y Orlando desde ahí nos conocimos y nos hicimos amigos y después compadre En la música, Roberto Tapia prepara disco nuevo y en las plataformas digitales oficiales del cantante ya se encuentran dos temas que promociona que llevan por título El Águila y Volver Contigo ¿Qué viene para Roberto Tapia actualmente ya después de que estamos saliendo de esta pandemia que frenó a medio mundo? Pues seguir con conciertos, ahorita estamos con disco nuevo que viene próximamente estamos sacando los primeros dos sencillos, El Corrido del Águila para que toda la gente que está presente aquí en las redes que lo descarguen en todas las plataformas digitales y Volver Contigo, algo de la propia inspiración los dos temas Ahora, ¿esto también ya grabaste el video musical o nada más? Ya, ya están los dos temas El Águila y Volver Contigo, ahí se los encargamos Y cuéntame del video musical, ¿cómo lo grabaste? En Culiacán, en Culiacán se hicieron las tomas pues para mí mucho más sencillo porque yo vivo allá y entonces por la pandemia no pudimos salir y ahí se hicieron las grabaciones En el escenario, Roberto invitó a echarse un palomazo al cantante Alejandro García a quien ya conocía anteriormente y al preguntarle a Tapia que pensaba sobre el talento de Alejandro esto comentó Voy a invitar a un amigo que nos acompaña, Alejandro García que vimos que se echaron un palomazo ¿Cómo ves este muchacho? ¿Tiene talento o no? Sí, pues yo a mi compita tengo casi un año que lo conocí Bueno, yo personalmente estuvimos ahí en una fiesta privada por acá, por estos lados y pues lo mejor, lo mejor sé que he hecho algunas cosas por ahí y se los encargamos a mi compadrito ¿Cómo te sientes del apoyo de aquí nuestro amigo Roberto Tapia Alejandro? Roberto Tapia es un cantante humilde excelente cantante, excelente amigo es una excelente persona, la verdad Bueno, pues muchas gracias Roberto y te deseamos un éxito y pues todo el público estuvo bien contento con tu presencia aquí en Arre Vivo Bar yo soy su amigo Izzy Garza ¡Gracias! ¡Gracias!